Si eso pasó, pasó hace muchísimo tiempo, ahora no hay ningún riesgo de ninguna de esas cosas que parecen como del siglo pasado. Hoy no tiene ninguna importancia un planteo de ese tipo. ¿Cómo caen estas declaraciones en el contexto actual? Es temporáneas, fuera de época, sin ninguna utilidad y además complicando. ¿Por qué complicando? Y fíjense lo que ha hecho la política exterior norteamericana en materia de resolución de conflictos. Está invadiendo pueblos enteros, como en el caso de Irak, diciendo que fue para encontrar armas químicas y en realidad lo que hicieron fue destruir el país. ¿Es decir que si ellos no se hubieran tenido que defender hubieran, se supone, invadido Argentina? Ningún frente amplista va a apoyar que se hagan esas bestialidades acá. ¿Cómo sacarbowlas? Gracias.